¿Te has preguntado alguna vez si existe la violencia de género en el ámbito laboral? Déjame decirte que sí, sí existe. ¿Alguna vez puedes haber ido al Banco Falabella del Perú en cualquier agencia a nivel nacional? Y tal vez haya sido yo que en algún momento te atendió o simplemente te desembolsó un crédito vehicular. Déjame contarte un poco mi historia. El Banco Falabella no solamente ha vulnerado todos mis derechos. El Banco Falabella me ha violentado, me ha hostigado, solo por ser una dirigente sindical, mujer, representante de los trabajadores en el área de seguridad y salud. Fueron tan abusivos que llegaron a encerrarme en un almacén de limpieza sin hacer absolutamente nada. No tenía ningún tipo de función, a pesar de que yo ya había informado al Banco que estaba padeciendo de distintas enfermedades. Una de ellas bastante delicada y bastante dura como es la depresión crónica severa y la fibromialgia severa con dolor intratable. Quiero decirte que el Banco Falabella no solamente me encerró, me humilló, dejó de pagarme, retuvo mi sueldo, me levantó el secreto bancario. Déjame decirte que todas estas cosas fueron denunciadas en su momento. El Banco Falabella ha sido multado por la SBS, por Indecopi, por el Ministerio de Trabajo y ha sido denunciado penalmente en la Fiscalía de Violencia de Género en el ámbito laboral contra la mujer. Sin embargo, no recibo justicia. Desde el año 2010 sigo luchando a pesar de mis enfermedades. La depresión crónica severa no es broma. Es una enfermedad que no solamente te limita, pierdes muchas cosas. Pierdes el sueño, pierdes el apetito, pierdes la esperanza, pierdes las ganas de vivir. La fibromialgia con dolor intratable es una enfermedad que te pone inútil, que no puedes ni tienes una vida normal como quisieras. Entre la fibromialgia y la depresión severa crónica, aquí estoy dando mis testimonios para que sepan ustedes que el Banco Falabella del Perú invierte millones en publicidad, sí, pero no invierte un solo sol en sus propios trabajadores. Yo soy Marcela Velázquez, sindicalista, dirigente sindical del Sindicato de Trabajadores del Banco Falabella Sin Trabajo. Muchas gracias.